¿Te puedo hacer una pregunta técnica? ¿Vos qué pensarías si en un solo local del Heavy, que tiene varios, solamente cuando atiende una misma persona, te dice que nunca hay internet? Hay una persona que me atiende en un solo local de estos, que siempre me dice que no hay internet. Siempre. ¿Vos qué pensarías? Y siempre está hablando con policía, no sé, se sientan ahí, tal cual. No, del otro de allá, a Uber y Santa Fe. Una muchacha gordita. No me gusta describir a la gente por su forma, pero bueno, para que te orientes. Solo a ella le pasa, a los demás que atienden ahí no les pasa nunca. A ella sola le pasa, nunca hay internet. Es más que claro, ¿no? Y siempre está con los policías ahí, tal cual. Que además siempre usan internet ellos.